Cooperativa Limitada de Agua Potable, Servicios Públicos y Anexos de Amenábar. Una solución concreta que busca brindar el crecimiento y desarrollo de los servicios en base a los principios cooperativos, cuidando la salud e integridad de la población y cuidando el medio ambiente. Cooperativa Agua Potable Amenábar. Colón, 798. Teléfono 03-382-156-73-434. Una solución concreta, una necesidad compartida.